En el informe sobre la situación del coronavirus emitido por las autoridades de salud, que corresponden del 9 al 16 de noviembre del año en curso, detalla que en esta semana 123 personas resultaron contagiadas de COVID-19. Con respecto a las personas en seguimiento, 146 nicaragüenses que estaban en cuarentena lograron su recuperación y fueron dadas de alta. En el informe detallan que 13.242 personas nicaragüenses han sido atendidas desde el inicio de la pandemia y que han tenido complicaciones por enfermedades crónicas. Con respecto a los fallecidos, como es de costumbre, continúan reportando un fallecido desde el año pasado, totalizando más de 200 decesos a causa de la pandemia. Reportan que personas que estaban en recuperación han fallecido por las enfermedades crónicas, que han padecido, pero no detallan el número de muertos. Desde el mes de octubre, Nicaragua experimenta bajas en la curva de contagio, luego de varios meses de ascenso. Con respecto a variantes, aún no reportan nuevas de preocupación en el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.